Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la asignatura Dirección de Operaciones en Empresas de Servicios del Grado en Administración y Dirección de Empresa Semipresencial. Mi nombre es María Luz Martín Peña y voy a ser vuestra profesora durante este curso. Esta asignatura es de carácter optativo, con una carga de 4,5 créditos y se imparte en el primer cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicaros los objetivos de la asignatura y por qué es importante en vuestra titulación, así como información relevante para el desarrollo de la misma, en concreto contenidos, metodología docente y sistema de evaluación. Todo esto lo tenéis detallado en la guía docente, que es imprescindible, leáis despacio. Esta asignatura es importante en la titulación de Administración y Dirección de Empresas porque el destino profesional de muchos de los graduados será una empresa de servicios. Conocer la importancia de los servicios en la sociedad actual y el funcionamiento particular de las operaciones en las empresas de servicios se convierte en objetivo básico. Además, como objetivo nos planteamos conocer concepto y tipo de servicios, desplegar estrategias empresariales en servicios y valorar la importancia del cliente, así como conocer la importancia de la calidad del servicio como arma competitiva de las empresas. Esta asignatura, lo vais a ver, complementa la obligatoria de dirección de producción dedicada a empresas manufactureras. Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres módulos con un total de siete unidades. Un primer módulo, dedicado a la dirección de operaciones en las empresas de servicios, con tres unidades. Los servicios en la sociedad actual, la dirección de operaciones en empresas de servicios y la estrategia de operaciones. Un segundo módulo, diseño de operaciones en empresas de servicios aspectos operativos, con tres unidades. Servicio y proceso, sistema de entrega de servicio, localización y distribución en planta y capacidad de servicios líneas de espera. Y un tercer módulo que completa la asignatura, el control de las empresas de servicios la calidad, con una unidad dedicada a un tema tan importante como la calidad en el servicio. Para el desarrollo y seguimiento de cada una de las unidades, disponéis de una guía de estudio, en la que se plantean objetivos de la unidad, contenidos y bibliografía recomendada. La asignatura dispone de un manual de referencia que aparecerá en la bibliografía. Cada unidad puede seguirse con este manual, que os permite abordar los contenidos teóricos y prácticos. En cada unidad además se plantean actividades prácticas, como comentario de lecturas, casos prácticos, búsqueda de documentación. Se abre para cada unidad un foro de dudas. Como complemento, la tutoría académica permite resolver las dudas que surgen en el proceso formativo. El sistema de evaluación de la asignatura es de evaluación continua. El alumno es evaluado por el trabajo desarrollado durante el curso y por la prueba teórico práctica al final de la asignatura. El trabajo desarrollado en las prácticas de las unidades conforma la carpeta de actividades del alumno, que pondera un 30% de la calificación final. Esta carpeta no es revaluable en la convocatoria extraordinaria, de manera que la calificación alcanzada en la convocatoria ordinaria se guarda para junio. Hay que obtener un 5 como nota mínima. Además hay una prueba de evaluación presencial que pondera el 70% de la calificación final y que también igualmente hay que superar con un mínimo de 5. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente. Para cualquier duda no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!